Hola hola chicas les cuento que hay una parte que se me eliminó porque grabé con el celular esto ha sido una locura pero bueno empecemos bueno lo primero les cuento es que la madera la conseguí completamente blanca es un pino la que está en la parte del arbolito la pinté de blanco que esos fueron los clips que se me perdieron o bueno mi papá me ayudó a hacerlo y mi papá me ayudó a lijar porque mis manos ustedes saben que no están completamente bien así que lijamos primero pues con una lija súper suavecita la sola la madera en blanco y luego la pintamos de blanco y ahí sí con una lija un poco más brusca que es el número 150 aquí en colombia entonces hicimos como la especie de rasponcitos en la madera como para dar un efecto más vintage que me encanta y bueno y ahora lo que hice fue empezar a cuadrar con lápiz primero para no meter la pata lo que le iba a escribir y como para no salir tampoco de la medida que quería como para que quedara centrado más bien así que elegí unas palabras muy lindas que van no sólo en la navidad sino también como de la mano con lo que es jesús o lo que jesús que es a quien celebramos en esta navidad nos nos regala entonces está fe paz amor unión y bueno esas fueron las que elegí primero las hice con lápiz este es un lápiz 2h que es como más livianito más suavecito que los lápices hb y bueno nada pues luego tomé un marcador y la primera palabra que fue jesús la hice como con un marcador muy delgado y cuando quise pasar el otro por encima para engrosar se veía entonces ay dios mío la lucha de ser principiante en el tema de cómo escribo en madera pero siempre hay una primera vez y se aprende entonces pues tuve que hacerle varias capas a la letra para dar como una tonalidad y bueno no es súper súper fácil escribir sobre esto sobre todo por lo que abajo tiene una canasta pero bueno lo intenté había algunas partes que quedaban como que la mano me temblaba pero traté de ponerlo súper parejito porque ustedes saben que cuando uno hace letras quiere que todo quede perfecto y pues ahí me di cuenta que no no es tan perfecto lo que usé es un marcador acuarelable un marcador con punta pincel y me atreví a usarlos porque la madera estaba súper súper lisa súper suavecita a pesar de que se vea como con un efecto envejecido la madera siempre estuvo suave entonces pues como que no arruine la punta pero ya sé ya entendí que pues como que no es lo mejor porque se puede dañar el pincel y estos pinceles no son económicos me parece que quedó muy lindo mezclé varias letras que es como se ve hoy en día todo adorno con con letras dibujadas entonces bueno espero que ustedes también les guste recuerden que mi perfil de arte o de pintura en instagram lo pueden encontrar como pinceles y plumones así que si quieren darse una pasada de pronto mirar al final de este vídeo les voy a dejar como un paneo de cómo tengo el perfil si a ustedes les gusta pues por allí bienvenidas bienvenidos todos y bueno hago esto más que nada para distraerme como un hobby siempre me ha encantado el tema de las letras la pintura y todo eso y más ahora en navidad esto me parece un lindo detalle sobre todo con la canastica abajo porque uno puede aprovechar como para llenar la canastica darle un detalle a alguien en navidad y el arbolito le queda a la persona en navidad y lo puede rellenar por ejemplo de esferas de árbol así normal o lo puede rellenar de dulces para que todo el que llegue a su casa tome un dulce no sé pero me parece que es un lindo detalle hice algunos puntos con los colores típicos de la navidad rojo verde y amarillo como para darle un poquito de luz a las letras que siempre por haberlas repasado quedaron un poquito oscuras pero pues mi miedo realmente era que si las dejaba con una sola capa se vieran muy pálidas y con el tiempo se borraron después de esto de hacer todo esto y terminar hay algo que no pude grabar porque lo hice en la noche y en un lugar muy muy oscuro en la calle realmente que fue poner laca spray mate pues como para asegurar un poco el tema de del marcador le di como tres capas y la parte de las letras y marcador y eso la dejé secar dos días porque como son acuarelables tenía miedo si llegaste hasta aquí y te gusta lo que estás viendo por favor dale clic a ese botón de me gusta dale al like y suscríbete aquí estoy haciendo en la parte de la canasta unos muérdagos que no quedaron perfectos pero chicas son las primeras las primeras cosas que hago así como en madera entonces pues como que estoy muy tranquila además era para dar un detalle de a gente que que de verdad valora cada cosita que uno hace entonces pues cositas con amor con cariño y bueno como ven todo lo hice con marcador con el mismo marcador que les he mostrado otras cosas de lettering y así con esos mismos aquí está terminado esta foto la subí a instagram así que allí también la pueden ver como en detalle y aquí viene la parte donde les muestro mi perfil así que ahí también ven como hago letras no solamente sobre madera sino sobre denim acuarela bible journal y así como todo mi proceso y como he ido avanzando en este tema de la pintura sobre todo en acuarela y en las letras gracias por haber llegado hasta aquí por interesarse por este vídeo que dios les bendiga por favor suscríbanse a este canal chau